Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing de dos juegos que han salido hace nada, hace unos días Y la verdad que, yo la verdad que estoy ilusionado por jugar a los dos, a los dos, me gusta bastante la temática de los dos Así que bueno, vamos a hacer el unboxing El primero de ellos es, seguramente que los peceros conozcáis este juego Y es el Total War Warhammer, vale, y estaba abriendo la bolsa sin enseñar, muy bien Yuhuu, Sergio, estás hecho un crack Vale, veis aquí, vale, me lo han mandado los dos de trucoteca para analizar, para hacer los vídeos y tal correspondientes Y la verdad que agradezco mucho porque, bueno, es un honor poder jugar a estos juegos que de normal no podría jugar pues por falta de dinero y falta de recursos Hay que elegir los juegos que tienes que comprar y a veces no puedes comprar otros y bueno, de esta manera pues, joder, es la leche que puedas jugar a varios juegos más, ¿no? Entonces bueno, ya veis que estoy abriendo aquí la... el Total War... el Total War... Sí, Warhammer es... vale, llevo bastante tiempo sin jugar a un Total War Antes jugaba, antes hace muchos años, pero llevo bastante tiempo aunque... ya ves... vale Aunque tengo muchas ganas, la verdad Uop Vale, eh... joder, espera un momento Vale Ya veis, ¿no? Vale, estoy tapando el código porque el código ya sabéis que tengo que canjearlo en Steam yo Vale, esto es así... vale, no trae nada, eh, o sea, que va, no trae nada Eh, colecciona, construye, pinta y juega... vale, sin más, unos papelitos, vale, ya veis No tiene ni un código ni nada parecido, así que... bueno, eso, sin más El disco no quiero enseñar más porque está el código justo encima y no quiero enseñar más Pero bueno, ya veis el... el Total War... Warhammer, vale Ya veis que está aquí En perfecto estado Así que... nada Muy bien, vale El siguiente... eh... es el... el Homefront de Revolution, coño, que no me salía de Revolution Vale, eh... nos ha llegado como una edición un tanto especial, vale Y la verdad que agradezco que... me lo haya mandado Jesús a mí La verdad que está... está guay porque, joder, es... me encantan estas cositas, vale Los libros de arte, me encantan estas cositas Y bueno, nos han traído como un pequeño libro, ya veis Que hay ilustraciones, hay... bueno, ya veis las armas, tal Bueno, hay... hay varias ilustraciones de los vehículos, distintas armas, ya veis Y está muy guapo, está... a ver, así Está muy guapo porque a mí me encantan estas cosas Eh... ver la... el arte del juego, me encanta Ya veis, eh... Shock Troopers Bueno, granadas, eh... PCs, no sé qué pone aquí 2016... ah, vale, sí, esto es parte de la historia, vale Sin más, ya veis, ¿no? Como un pequeño libro de artes Y... además, también nos han mandado Como si fuera una especie de... de chapa Ya veis, mira, fijaros qué guapo Es una especie de chapa, mira, fijaros, vale No es papel, sino que es chapa Y está impreso una... bueno, una foto de Homefront de Revolution La verdad que muy, muy, muy bonito O sea, me gusta bastante Me gusta mucho, mucho Esto lo pondré ahí en... no sé, en algún sitio así bonito Me gusta mucho, así que... guay Y por último, eh... y no menos importante Que es el juego Así que nos ha traído en caja metálica Y joder, a mí ya sabéis que las cajas metálicas me vuelven loco Así que la verdad que muy guay Ya veis, aquí está la caja metálica Vamos a abrirla Mira, mira qué guay Muy bonito Y por dentro, eh... lo siento que el juego es... el juego es de prensa, vale No es el juego que viene original, es de prensa Está en la Play 4, vale He estado jugando un ratillo para sacar los vídeos para trucoteca y eso Y... y lo tenía ahí dentro Y luego, bueno, la típica portada de... de prensa, vale Nos suelen traer en una especie de... de... de cajas así de... de plástico, vale Y suelen traer esta portada Así que, bueno, es un detalle que también hayan metido la... la portada ahí, ¿no? A mí, por lo menos, me ha gustado mucho No sé, me ha gustado mucho todo lo que ha traído Eh... ya digo, agradezco mucho a Jesús que me... me lo haya mandado todo La verdad que me encantan estas cosas Me encanta el libro de artes Me encantan las cajas metálicas Y me encanta todo lo que es de coleccionar, ¿no? A mí me encanta... esto Así que nada Espero que os hayan gustado estos dos unboxings Eh... si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Si podéis compartir este vídeo también Agradecería muchísimo Y... nos vemos en la siguiente ¡Adiós!